¡Suscríbete al canal! 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 El equipo de Dominicana, primo, dígame, ¿ya usted había venido a una serie del Caribe? Claro que sí, yo no me pierdo una serie del Caribe, todo perfecto, contento de que el equipo esté en el lugar en el que estamos, y nos vamos con la corona, si Dios quiere. Bueno, hay que mencionar que aparte de estar apoyando aquí físicamente el equipo, sus empresas, tanto Palmares Mall como el supermercado Gran Pueblo Venir, cada año apoyan al equipo patrocinando a lo que es la franquicia Los Gigantes del Cibao. ¿Cómo se siente con venir la primera vez con el equipo de Dominicana a una serie del Caribe? Claro que me siento muy contento, ya que estamos apoyando nuestro primer campeonato de la serie, y nos sentimos sumamente contentos. Gracias al apoyo que han dado del pueblo de San Francisco Macorí, que está totalmente aquí, y esperamos que nos llevemos la corona. Bueno, primera vez tanto Macorizando que vinieron aquí, ¿ustedes han topado con medio Macorí? El toque de queda de San Francisco Macorí. Bueno, pues, muchas gracias al ingeniero José López, presidente de Palmares Mall y del supermercado Gran Pueblo Venir. Seguimos con esta cobertura especial de Cede del Caribe San Juan 2015. Resultado positivo. Seguimos disfrutando, la gente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!